y buenas tardes nos encontramos en las canchas deportivas del fraccionamiento san antonio en gómez palacio en el estado de durango con el buen amigo diego adrián frausto carrillo ya empezó a llegar la gente para los talleres estamos esperando a la raza torreón coahuila de natis y la gente del perú oye diego tú manejas los dos estilos de 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 música de matachines y de pluma las hay en los dos la caminata es diferente a ver al primero empieza la caminata con lo que es este matachines oye y siempre cuando utilizan ustedes la caminata en matachines cuando se inicia la danza nosotros vamos a empezar a danzar lo que es la presentación ante el santo la caminata se toca pues más que nada porque más que bailar pero es como una entradita igual como la caminata de pluma y la de pluma la caminata esa ya te la sabía la caminata de pluma o la aprendiste ahí en los talleres en los talleres la prevista la caminata a ver la caminata de pluma que me aprende si ya ve jonathan cg saludos oye como fue que tú llegaste a los talleres a ver si te acuerdas oye yo creo fue hace poco hace poco subió un vídeo de la fiesta patronal de san felipe el primero que tenía ahí yo creo ahí fue cuando te conocí no sería como en el 2010 antes con los guadalupanos o sea porque ahí sí dije son los guadalupanos y se hicieron todavía está los guadalupanos o ya no eso está bueno entonces y recuerdas cuando fue cuando fue tu primer taller que lo fuiste en aquel lugar la verdad ya no recuerdo lo que sí recuerdo fue que allí en el rancho de ana fue el rancho de ana estaban pues cuando no pues sí fue por recibir su invitación y ya me empecé a rimar ahí fue donde yo empecé también a aprender lo que es la danza de pluma ya tocaba algunos son lo más lo que más sonaba en los temas lo que tenía un poquito de toque el naranjal el huertero el carretero de la danza de pluma el 7 de julio gato man sant ahí saludeme a diego saludito de daniel daniel sánchez silva el gato man bueno empecé a aprender los hombres bueno eso ya me lo sabía yo y los empecé a adaptar a la danza de matlachines fue cuando se te ocurrió esa onda bueno pues ya cuando empecé a ir pues a los talleres allá rancho de ana ya que eran de pluma ya pues ahí sí ya me empecé a poner más de hielo a las razones pues ya recibí invitaciones para aportar a la danza este ahí fue una experiencia muy diferente no porque el hecho de recuerdo cuando usted profe lo llevó él tocaba el violín en matamoros cuando fuimos a matamoros también no sé que estaban organizando un encuentro ahí donde estaban todos los encargados de la danza algunos encargados de danza también que nos aventamos un zonecito en un ensayo ah ok ok pero ahí fueron maravillas sí 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 cuando organizamos fue en el 2009 o el noveno encuentro no me acuerdo ah y de tu y dices que ya primero ya traías unos zones que tú solo aprendiste ah sí 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 ya había escuchado yo pero pues lo más lo que más sonaba lo más bonito lo más alegre y ya era lo que sí me aprendí yo y nos empezamos y ya después oye te acuerdas que bueno muchos zones ya porque no se acostumbra a tocarlo mucho este no se ya no se vuelven a tocar que tú sacaste un son para anza de pluma que no tenía nombre y yo te lo bautizé y ya ni te acuerdas del son el san diego y te metieron en una broncota es que te trabas con los de matalinas verdad porque tú inventaste tú compusiste un son y no me dijiste no pues ya tengo uno meni guardado saludos para diego saludos saludos el meni guardado un salote quien es el meni guardado de los danzos de matalinas no te acuerdas no te acuerdas y de los zonas que te acuerdas que ya te que ya te aprendiste ahí en el taller que toque la santa cruz vámonos de los zonas de matalinas tradicionales de gómez palacio durango duró la vieja escuela el diego no te acuerdas que no te acuerdas 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 ¡Saca el violín, mijo! Oye, el Santa Cruz... Owen Stich, saludito desde Gómez Palacio Urango, con los de la vieja escuela. Rocío Hernández, gracias por compartir. Oye, este... ¡Ay, ya se me olvidó! ¿Qué te iba a preguntar? ¡Chinga! Ya se me olvidó por el que el Navis tuvo la culpa. Ah, el de la Santa Cruz. Este... ¿Eso lo compusieron precisamente por el ejido de Luján, de Santa Cruz, Luján, Durango? Sí, por la fiesta, la fiesta de la Santa Cruz. ¿Y sabes quién lo compuso ese zon? No, eso sí se desconocen. ¿Ya fue, ya, como que, quién dice, se quedó en los viejitos? Sí, pues ya se desconocen. Yo tenía un libro con partituras de zonas. Sí. Pues ni uno especifican composiciones ni nada. Eso está bueno. De hecho, pues hay zonas que están bien armadas. ¡Vete, Jordán! A lo mejor, pues... No sé, podrían ser algún fragmento de alguna canción. Sí, sí, sí. Alejandra... Alejandra Montoya. ¡Saludos, Agüita de Coco! ¡Órale, pueblo, luego, vengase, traigase luego de Coco! Está muy hermoso ese, ¿no? Inclusive... ...dura. Como muchos solos los han perdido en el teclado, ¿todavía lo siguen tocando, Edad? Pues que es de los que son tradicionales para bailar pisada. Sí. O sea, esos son... Créanme que... Con violín o con teclado... Con cualquier instrumento, Edad. Ese no se va a perder, Edad. A la tumbia la traen, creo ya. ¡Ah, mi amor, callao! ¿Cuál de los teclado? Se te hacía que se oía bonito cuando los metíamos con el violín. Gatomán, dígale a Navi que salga en cámara o no sea cumbia. Y digo yo, ya, Gatomán, no nomás voy a estar hablando contigo. Toño Reza, saludos. Saluditos del solecito a Tajuárez. Tráigas el Uber, mi gente, tú, carajo, muchachos. Tráigasela a gasolina, mi hermano. Ojalá, ¿en qué parte está, profe? Estamos en las canchas de San Antonio, atrás de la iglesia. Véngase, cáigale. Oye, ¿cuál es el de los que más te gustó de pluma para adaptar a matachines cuando quisimos meter el violín en matachín? De los de pluma. Que suenan bien alegres con lo que es el 7 de julio. A ver, métele como si estuvieras con la danza matachín el 7 de julio. Pero muchos, muchos zones que le metíamos de pluma. Se alivianaban los chavos, el chupacabras. Acuérdate, es para matachín. Muchísimo. Se fija, pues aquí va como que un poquito más pautadito el sonido del violín. Va más lentecito. Más pautado, más... Para que matachín le meta la pisada a la tambora. Y va a bailar con el guarache. O sea, que den la tambora, el guarache y el pilote. Se acoplen las tres, ¿verdad? El naranjal también, pues en la danza de pluma. Ahí. Francisco Javier López, ánimo, saluditos. De pato, la onza, de maaya, milagrosa. El indio, Jerónimo, el apreterco de Franía o Zacatecas. Saludos, soy muy buenos amigos. Acá lo que es la de matachines, pues ya va más pautado. ¡Ven, cabrón! Miguel Ángel, Juan Ángel, ven, ándale. José Ángel, Juan Gabriel, tú, ándale, ven. Ven, Juan Gabriel. Ándale, Juan Gabriel. Ven, ándale. Porque si uno está viendo como cuarenta mil gentes. Me parece que está transmitiendo la danza. Toño Reza, la zorrita. Vamos, dice, espérate. Nomás porque el solecito se puso a toda madre allá. El naranjal también. Gatoma, nomás tú, pues. Richard, mirás. Juan López, caile, 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 caile. Francisco, ya dijimos. La zorrita. Ah, ahorita voy. Oye, dice, dice el solecito, que dice, la zorrita la metíamos en matachín. Punda, Diego. ¿Verdad? Dice Oscar, Osmar Herrera. Dígale que si se sabe caballito de mar. De la alita carrilla. No te lo sabes. Fes, Luna, véngase. No está de morrita. ¿Cuál GPI? Ya le salen, no le salen con sus sangronadas. Ahí pusimos el cartel que todo el que quisiera venir. Víctor Rozas, caile, vente. Estamos aquí en tu rancho, en el paracinamiento. Ale Ruiz, el zorgo, que si te sabes el zorgo. Es que estamos con una de matachines. Estamos con... Hello, Ortiz, Uriel. GPI. Nah, ¿cuál GPI? Pues ahí puse el cartel, ¿para qué nos ponen atención? Ahí nomás están viendo quién sabe qué. El culo de matachines. El culo de indio. Juan Gabriel. La actuación de los de la alza de pluma. Ángel Gabriel. Véngase. A uno para acá, a uno para la raya, para acá, pues, ya. Bueno. Venga, nos auxiliamos. ¿Dónde nos acomodamos acá? Yo digo que acá. ¿Allá, no? Venga, se puede. Tráigase la tambora. Hola, amigo. ¿Cómo está? Bien, usted. Bendito, mi padre de Dios. Y bueno, mis buenos amigos de la alza de pluma. Rujmo, de Lerdo. Qué bien, qué bien. Y el gran. Este... Ángel Gabriel. Gabriel. Juan Gabriel. ¿Cómo se llama? Bueno, don Abby. ¿Cómo te decían los guerrillos allá, oye? Juan, don Abby. No, pero, ¿el qué? ¿El tío o el cómo? No. No. No, ¿el cómo te decían? Don Abby o cómo. Ah, don Abby. Don Abby. Ya, porque ya están los pegotados muy... Están muy crueles. Acá en la banquita, ¿no? Está bien. No. No.